¡Franquil Furcachi y Guido Narváez, maestros! ¡Juntos a María de los Ángeles, para el Headband! ¡Esta es nuestra música ecuatoriana! ¡Con sentimientos! ¡Franquil Furcachi y Guido Narváez, maestros! Yo no sé por qué el destino me castiga con violencia Nunca me tuvo clemencia, siempre nubló mi camino Qué triste ha sido mi vida, para sufrir yo nacido Ni del amor que tenía, nunca fui correspondida Qué triste vivir así Solo lágrimas, solo mis penas, es lo que llevo en mi corazón Lágrimas, dolor y penas, son mis mejores amigos Siempre han estado conmigo, al pagarío mis condenas Todo en mi espadecimiento, durante todos mis días No conocí de alegría, mi vida ha sido un tormento ¿Por qué, Dios mío, por qué? Solita por el mundo, pero aquí estoy Señor para que me ayudes, dime qué tengo que hacer Tú que me diste la vida, ya no me hagas padecer Sola yo estoy, llorando estoy Por mi camino triste me voy Para seguir con mi sufrir Sin tu perdón no quiero vivir Mejor prefiero morir Sola yo estoy, perdón, 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 perdón Consentimiento Esto es de Ecuador Este franquito de Rebeza Junto a María de los Ángeles Para que va Por mí 지금 te goza Si tú 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 estás,yo tú 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 państwo carasen Gracias.